Bienvenidos a un nuevo video, vamos a hablar el día de hoy, bueno que piden en Brasil investigar a lo que es a Google y Telegram por pues unos conflictos que tuvieron por información falsa que lanzaron pues a raíz de unas publicaciones en estas plataformas en las cuales bueno yo he estado monitoreando lo que es en México y no hemos tenido ese problema, pero quizás allá si esté toda esta situación, vamos a ver para estar al cordeo, estar informados que es lo que nos menciona, que pidieron de esta plataforma, dice Fiscalía de Brasil pide autorización al Supremo para investigar a jefes de Google y Telegram, que sucede dice la Fiscalía de Brasil y pidió este jueves al Supremo Tribunal Federal STF autorización para investigar a directivos de Google y Telegram en el país sudamericano a raíz de la compañía en la campaña que han emprendido en contra del llamado proyecto de ley de noticias falsas según la prensa local, el ente acusador hizo el pedido después de que el presidente de la Cámara de Diputados Artur Lira denunciara que las dos empresas están haciendo una acción contundente y abusiva para impedir la prohibición del texto, la semana el texto fue incluido en el orden del día del plenario, pero el voto fue aplazado por una falta de censo, la norma que sigue tramitándose en el Congreso buscar responsabilidad, responsabilizar a las plataformas por los contenidos publicados, este miércoles un juez del Supremo Tribunal obligó a Telegram a repetir o a retirar una nota enviada a sus usuarios en la que decía el que el proyecto de ley atacaba a la democracia y concedía poderes de censura al gobierno, ilícita desinformación, el juez Alexander de Moreas ordenó a la plataforma publicar un certificado explicitando que la mensajería anteriormente enviada estaba caracterizado como fragante e ilícita desinformación en el plazo de una hora, lo que también cumplió Telegram. Dice de este modo Telegram esquivó una nueva suspensión en Brasil por 72 horas y una multa de 100 mil dólares por ahora, con lo que le ha amenazado el juez. Una nota en su canal oficial en la plataforma decía también que el proyecto creaba un sistema de vigilancia permanente similar al de países con regímenes antidemocráticos. Telegram tiene ya un dilatado historial de controversia en Brasil por su falta de colaboración con las autoridades a fines de abril. La plataforma fue suspendida durante unos días después de que se negara a facilitar datos sobre grupos neonazis que supuestamente usaban la aplicación con fines delictivos. A principios de mayo tuvo que marcar con propaganda unos comentarios negativos que hizo en su página en Brasil contra el texto. En concreto, la plataforma advirtió que el proyecto de ley puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil. El contexto fue retirado poco después de que la Secretaría Nacional del Consumidor diera dos horas a Google para cambiarlo. Por lo bueno, esto es lo que se está viendo prácticamente en Brasil también sabemos que es bien importante que mantengamos bien informados y hay que estar monitoreando nuestras redes sociales. Ya que, bueno, también atacan mucho a la red social que es Telegram. Bueno, Telegram es creada por un personal ruso. Entonces yo también considero que, bueno, aquí hay un gran conflicto con esta red. Pero yo tengo unas dudas porque la plataforma o la red social de Telegram no está mandando ese tipo de mensajes. Bueno, nada menos en mi país he estado monitoreándola y no ha tenido ese conflicto. Pero acá no me ha mandado más que información de lo que es, pues, las nuevas políticas o lo nuevo que están sacando, que están subiendo, que están implementando. Eso es lo que está subiendo o que están poniendo. Más sin embargo, pues, sí hay, entonces, bueno, estamos viendo que sí cambia mucho a diferencia, pues, en otros países, ¿no? Pero, sin embargo, yo los invito a que se sigan suscribiendo. Muchísimas gracias por seguirnos. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus comparticiones. Si Dios nos lo permite, nos vemos en una siguiente edición.